Cuando estamos en una relación tóxica, te haces pequeña y te ves así. Desde esta altura, de aquí abajo, ves todo el mundo para arriba. Te dejas atropellar, te dejas aplastar, sientes que no vales y todos los demás entonces te ven a esta altura que estás tú. Mira la perspectiva que tienes desde aquí. Desde aquí abajo, ves a todo el mundo ahí arriba. No te sientes merecedor, no te sientes merecedora de nada ni de nadie. Por eso aceptas todo lo que te regalan las personas. Te regalan tan poco que es una miseria y la aceptas. Porque tú te permites estar aquí abajo, donde no vales. Ya basta de esas relaciones tóxicas. Ya basta de no darte el valor que tú te mereces. Tú eres muy grande. Te mereces todo lo mejor. ¿Te la crees o no te la crees? Si no te la crees, necesitas realizar un trabajo interior. Te invito a que lo hagas, porque te mereces todo. Todo lo que inclusive nunca has creído tener. Te mereces todo lo que alguna vez has querido alcanzar y te animo a que lo hagas.